Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a mi canal Pintando con Dorilú. Les agradezco nuevamente su compañía. Y miren, ya está aquí terminado nuestro proyecto. Les había mencionado que esta es una figurita que tiene que ver con el autismo. Es una playerita que le pinté. Aquí están los tutoriales. Chéquenlos. Está paso a paso. Y el diseño está específicamente dedicado al autismo. Se identifican con una especie de rompecabezas. Hay varias figuritas y nosotros la buscamos. Nos encantó para podérsela pintar a mi nieto, mi bello nieto, que también forma parte del grupo de autismo. Cuando vean este tipo de rompecabezas, ya pueden ustedes saber a qué se están identificando. Esperemos apoyar a todo ese bello grupo de gente autista que ahorita hay muchas, 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 pero son personas bellas. En serio, yo ahora que conozco a mi nieto vieran todos los días, nos enseñan algo nuevo. Pero bueno, retomando lo que vamos a hacer. Ya he terminado mi trabajo, ya se pintó, ya vieron todos mis tutoriales, el paso a paso, transferencia de diseño, cómo se pintó, en fin. Ahorita lo que yo les voy a decir es que cuando ya se pintó y más con una pintura acrílica, esta recomendación es para los dos, tanto para pintura textil como para pinturas acrílicas. En mi caso, yo estoy pintando con pintura acrílica que he convertido en textil con sus aditamentos de selladores, como es el sella color, este es el que yo usé, con pinturas gamma color, que son pinturas acrílicas. Y esta hace que se convierta en textil, que cuando yo la lave, ya no se les vaya a caer su pintura. La acrílica responde al agua y si no es propiamente textil, se puede caer con las lavadas. En este caso, el sellador lo que hace es eso, evitar que se vaya a caer. La vamos a poder lavar sin ningún problema. Y existe otro aditamento que se llama flexicolor. El flexicolor es para darle suavidad, para que nuestra tela, en este caso una playera, no quede tiesa y acartonada. Las pinturas acrílicas quedan tiesas, por lo general. Entonces, esta le va a dar la suficiente suavidad. Miren, aquí ya la estoy doblando, ya no queda acartonada. Entonces, le da la suavidad para que ella pueda ser de una textura agradable para como prenda. En este caso, las personas autistas son hipersensibles en todos sus sentidos, y entre ellos el del tacto. Así que debe ser de un material. Por eso es algodón. Él solo tolera el algodón. Y procuramos que su diseño también quede, ¿cómo se dice? Agradable al tacto para él. Bueno, entonces, yo ya la he dejado secar. Les digo que con dos o tres días de secado, la pintura ya está disponible. Sí, ya seca mi pintura. De hecho, esto lo pueden hacer al día siguiente, pero su secado real se recomienda que sea por lo menos de tres días. Esta yo la pinté ayer. Ahorita ya la toco y está totalmente seca. Esa es una cualidad de las pinturas acrílicas. Seca muy rápido, pero su secado real, por tener aditamentos textiles, es de tres días antes de poderse lavar. Eso es a lo que nos referimos. Entonces, ¿cómo voy a sellar de todos modos mi pintura a la tela? Si ustedes se brincan este paso es porque a veces a muchas personas dicen, se me cae la pintura que yo utilicé. Bueno, pues esa es la primera recomendación que les voy a dar. En el tutorial con el que comencé, búsquenlo, se los dije, pero se los voy a volver a mencionar. Nuestras prendas deben ser lavadas previamente, porque la tela cuando es nueva tiene un resistol que le da fuerza, por eso se ven bonitas ahí todas tiecesitas, parece que estuvieran almidonadas. A ese resistol que le ponen a la tela nueva, aquí yo lo conozco como apresto, apresto. El apresto se va a caer con las lavadas y ya después la tela se hace suavecita, ya deja de estar así como media cartonada. Entonces, nosotros lavamos previamente nuestra tela para que ella ya no tenga su apresto, porque si pintamos sin haber lavado, nuestra pintura se va a adherir al apresto, no a la tela. Cuando nosotros lavamos, se empieza a deslavar todo lo que pintamos porque se está yendo con el apresto, ¿sí? No se fijó a nuestra tela. Entonces, les recomiendo mucho lavar previamente nuestras telas antes de pintar. Este fue el caso, se lavó antes la playera, se planchó muy bien. Si todavía aún así sienten que hay un poco de apresto, pueden darle inclusive una segunda lavada hasta que vean la suavidad de su tela, ya no haya apresto y podemos pintar. Transfieren diseño, ¿sí? Dejamos secar. Esta está del día siguiente, pero el secado real, aún haciendo lo que voy a hacer, déjenla secar antes de poderse dar su primera lavada por lo menos tres días y ese es un buen secado. Ahora, lo que vamos a hacer es fijarla a la tela porque estamos hablando de pinturas acrílicas y esta recomendación inclusive es para las textiles. Como les decíamos, estas resinas textiles es una especie de material plástico. Entonces, responden al calor, protegen la pintura para que no se caigan y responden al calor. Así que lo que yo voy a hacer ahorita es que yo tengo mi superficie, sí, mi superficie, en este caso la playerita, sobre un burrito de planchar. Yo tengo en mi taller siempre es una maderita con un colchón, se engrapó y entonces este me sirve como burrito de planchar. Así que yo tengo esta parte aquí. Yo voy a utilizar una plancha que ya voy a ir encendiendo. Le pueden poner la temperatura de acuerdo a la tela que ustedes estén utilizando, sí, algodón, según el material para que no se excedan de calor, ¿sí? Entonces yo voy a poner una temperatura media, media alta. Estoy hablando de un algodón. No agua, yo estoy utilizando estas planchitas, son las que llamamos de manualistas, son mini planchitas, porque me permite utilizar el espacio que yo necesito. La plancha grande me abarca muchos espacios que a veces yo no quisiera en las que llegara, como si fuera una tela que se puede, como se dice, quemar con facilidad. Entonces, esta me permite ir solamente a las áreas que yo necesito. Así que en manualidades la puedo llevar, hago mis talleres. Entonces, es muy práctica. Ya saben que todos mis materiales los tenemos a la venta en mi grupo de Facebook, que se llama igual, pintando con Dorilú oficial. Así se llama, mensajitos por Facebook, y ahí pueden adquirir todos los materiales. Entonces, yo ya he prendido mi planchita, sí, ya está calentándose. Y aparte, yo voy a poner un trapo, si ustedes tienen un trapito de algodón de preferencia, porque el del algodón es el que aguanta las temperaturas. Si es un sintético, se lo puede comer el calor. Así que procuren que sea un trapo de algodón, como una camiseta, como estas precisamente, que ya no le sirvan, las pueden utilizar. Yo en mi caso tengo este material que se llama tela teflón. Esta tela teflón es una tela especial que aguanta perfectamente el calor y nada se le pega. Nada. Así que esto que vamos a hacer no debe tocar mi plancha directamente sin tela o sin esta tela teflón o sin una tela que ustedes tengan que poner. Así, directamente no, porque ya le pusimos sus aditivos textiles o en este caso, si hubiéramos hecho con una pintura textil, ya tiene sus aditivos. Entonces, se pegaría a mi plancha. Por eso, no debe ser directamente de ella. Ahora, si ya tengo mi planchita y empiezo a ponerla sobre mi trabajo, como si plancháramos. Lo dejamos ahí unos segunditos y pasamos a otra parte y otros segunditos, como si plancháramos. Lo que está haciendo es que esos aditivos textiles, sí, se empiecen como a derretir y eso hace que se adhiera más a mi superficie, en este caso, mi playera. Así que lo que vamos a hacer simplemente es eso. Esta tela, que les digo que se llama teflón, aguanta el calor, bastante calor y me protege para que no toquemos la tela en la que hemos trabajado y evitemos la posibilidad de que ella se pueda quemar. Así que yo lo que estoy haciendo es fijar automáticamente todos mis colores en la tela y ya va a poderse lavar sin que ella se caiga. Como les digo, a pesar de lo que estoy haciendo en el planchado, yo le daría un día más de secado, porque yo la pinté ayer, así que déle por lo menos tres días de secado y se va a poder lavar sin problema. Usarla, ya la van a poder usar ahorita, desde este momento en que ya se secó, sí, y así. Aquí estamos. Ahora voy a jalar un poquito para acá, disculpen que lo mueva, pero necesito ahora fijar los piecitos de mi, cómo se dice, de la figurita que pinté. Esto es para cualquier, cualquier trabajo que hagan ustedes con pintura acrílica. Esta es una recomendación para cualquier pintura acrílica. Así. Está caliente, bastante caliente mi plancha y mi tela la está soportando. Y vamos por el último que me falta aquí. Este, mi tablita es un poquito más chiquita, así que la tengo que mover y así. Y esto es todo. Hemos fijado nuestro material a la tela y automáticamente se va a poder lavar sin ningún problema. No se brinquen este paso, es importantísimo. A veces me dicen, maestra, se cayó. Y a veces no, es que la pintura sea mala. Lo que pasa es que hicimos una mala aplicación. Ya voy a apagar mi planchita. Y aquí estamos. Sí. Y retiró. Esta está bastante, pero bastante caliente. En las pinturas textiles a veces utilizamos muchos materiales plásticos como los dimensionales. Así que no se adhiere nada aquí. Si algo se llegara a adherir. Ojalá lo vieran. Sí. Si algo se quiera adherir. Miren. Ya lo ven. Todo, todo está saliendo. Y está caliente. No lo puedo tallar más porque está caliente esto. Sí. Entonces se va a salir de ahí. Por eso le llaman teflón. Nada se le queda en el, en el, en la tela. Esa es la ventaja de este material. Miren, aquí tengo. Y si yo le raspo, si ven esas rayitas, miren cómo se quita. Entonces, esa es la ventaja de la tela teflón. Pero si no pueden, si no tienen forma de conseguirla, lo pueden hacer, como les digo, en algo de, con una tela de algodón. Y aquí está. Ya he terminado mi trabajo. Y ha quedado, les voy a demostrar. Miren, esta, las personas que han pintado con acrílico saben muy bien que queda duro, tieso, acartonado. Miren, yo lo estoy doblando. Nada está acartonado. Está perfectamente bien a la sensibilidad. Sí, el material. Precisamente por eso. Porque se le ha puesto su sellador textil y su suavizante, que se llama Flexi Color. Nos da flexibilidad y evitamos que queden tan tiesas. Así que, bueno, esa es la recomendación que tienen ustedes para poder pintar sobre tela y les queden estas cosas tan bellas. Espero que les haya sido esta recomendación. Cómo sellar nuestro material, en este caso, pintura acrílica, sobre tela. Ayúdenos, compartan y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta pronto. Bye. Bye. Bye.